Queridos amigos y amigas, quería tener este pequeño espacio con ustedes para desearles feliz año, feliz navidad, felices fiestas en cualquier lugar del mundo a donde estén. Creo que estas épocas son una época de reflexión, una época para revisarse uno mismo, para reinventarse. Realmente, hacemos muchas propuestas, muchos pronósticos, muchas buenas intenciones para estas fechas, pero yo creo que cualquier día del año puede ser fin de año, cualquier día del año puede ser poner la línea y decir de aquí en adelante todo va a cambiar. La decisión más profunda, la que haces con los huesos, la que haces con tu alma, la que haces con tu sangre, es la decisión que vale la pena. Cuando a cada pulsación, a cada respiración tuya, te dices a ti mismo que vas a cambiar, cuando lo haces internamente y de manera coherente, eso sí vale la pena. Entonces que este año sea un año en que puedas decir, he sido auténtico, en que puedas mirarte al espejo y decir, he vivido, bien o mal, he vivido, he intentado hacer lo que realmente quería hacer, jugármelas por mí, por la gente que quiero. Haz de este año un año vital, un año esencial, un año que te sientas orgulloso de ti mismo, que no te avergüences, un año de autorrespeto, un año de emancipación, un año de ser consciente de ti mismo, un año de poder ayudar a los otros, un año en que puedas repetirte a ti mismo mirándote al espejo y a los ojos, he sido lo que quería hacer. Chau. Chau.